La principal función del Espíritu Santo según Juan 16, 8 y 9 es convencerte de pecado ¿Qué pecado? De estar rebelde a Cristo y no creer en Él Ese es el gran pecado La fe, ¿Qué es la fe? La fe no es un salto hacia la oscuridad, la fe no es una suposición La fe no es una especulación, no es una opinión, no es una hipótesis La fe es un cambio sincero de ser un pecador a buscar la santidad Es volverse a Cristo y confiar solo en Él para nuestra salvación La fe es por el oír la palabra de Dios La palabra de Dios leemos y nos transforma Romanos 10, 17 La fe es la fe La fe es la fe La fe es la fe La fe La fe Gracias.